La noche del sábado 24 de mayo en el City Manchester of Stadium, se enfrentaban por el título super ligero de la FIFA, el italiano nacido en Nueva York, Magic Man, Pauli Malinagi, contra el sudafricano Love Moore Endow, siendo teloneros del mismísimo Ricky Hatton. Malinagi parecía estar más preocupado por su peinado que por la pelea y se presentó con unas extensiones en su cabello, para después acabar siendo un problema pues éstas le impedían ver con claridad los golpes de su rival, lo que motivó al referee Mickey Van que le llamara la atención en el octavo round, obligando a que la esquina de Malinagi tuviera que comenzar una sesión de peluquería en el octavo y en el noveno asalto. Esta pelea la acabó ganando a los puntos pero yo diría que la ganó por los pelos.